¡Ahora estáis! ¡Ahora estáis! ¡Ahora estáis! ¡Ya llegó! ¡No vayamos con los activos! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Vimos! ¡Amén! ¡Arg Koopou! ¡Sí, Sam! ¡Vamos a ser fuerte! ¡XS PAR arbe con la mema! 5 segundos ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Agrobandia, 40 seconds! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete!